Estaríamos hablando de un personaje, Remo, un actor en busca de un sueño, pero no una quimera, sino algo muy concreto y muy terrenal, que es la necesidad de juntar plata para poder comprar un pasaje, para reencontrarse con su hijo. Todo está mechado en lo que es la historia de Remo y por otro lado la parte de la actuación. Y son personajes que él cree a partir de su propia historia. Alfredo Mercurio es un personaje que él está trabajando en relación a Freddie Mercury para la inauguración de una heladería, de una heladería que ya existía, que se llama Tucán. Y se va a reinaugurar y lo llaman a él para hacer este baile, esta especie de performance. Este se llama Trompa de Falopio y es la metáfora de mi nacimiento. Trompa de Falopio es una performance a la manera de la danza teatro, pero una danza teatro un poco corrida. ¿De eso te hago la performance? Soy yo el estado embrionario sacándome de encima oleadas, tsunamis casi, de líquido amniótico. Imagínese a un Hitler, a un Calígula o a un Benito Mussolini realizando tareas solidarias. Profesor búlgaro que se llama Sergio Canoa Quebrada, que es un profesor de teatro que enseña solamente a actuar de malo. O se es bueno, o se es cruel. Aspirando al aire roto de las capitales. Chucro, el poeta del corado, es esa suerte de winner, por momentos con contenido un poco erótico, pero mezclado con cierta cosa también nostálgica. Vendría a ser un Cacho Castaña pero con un poco más de lirismo. No, no sé si con un poco más de lirismo. Una mezcla entre un Sandro joven y un Cacho Castaña ahora, digamos. Hamlet Balboa, que es el personaje con el cual él va a ir a audicionar o sueña a ir a audicionar a Inglaterra. Es el monólogo de Hamlet pero con un código de actuación estalón. Pero bueno, Hamlet Balboa es un Hamlet al modo Rocky, digamos. Y bueno, esos son los personajes que contienen espectáculo.